Dígame Walter, el impacto que provocó su publicista evidentemente es tan grande que estamos llamándolo de todos los medios nacionales, ¿no? ¿Usted sabe que Tinelli puso hoy en su cuenta de Twitter que usted es un ídolo y que quiere contar con usted en el programa? No, ese Twitter no lo vi, sí vi otros dos Twitters que decía, sí, lo quiero ir bailando, y otros lo quiero el presidente, eso lo vi, este que me dice usted, no lo vi. ¿Y qué le provoca que Tinelli diga eso? ¿Usted piensa en bailando o es una posibilidad o la descarta? Yo no creo que haya que descartar cosas que cuando se las proponen las podemos analizar, yo digo que si le sirve para llevarle tal vez un apoyo a una organización, si sirve para seguir mostrando a nuestra provincia que ha puesto mucho énfasis en el desarrollo del turismo por muchos años, y me sirve al programa y me sirve para que yo me vaya a conocer más en las candidaturas, porque los salteños a mí me conocen, llevo muchos años, como he trabajado en el sector privado, en las organizaciones intermedias, soy un pequeño productor que ha trabajado siempre en organizaciones pequeños productores y en la política he tenido distintos cargos que ya les mencioné, así que lo tendría que analizar, porque no lo he pensado, nunca se me ocurrió que podía, a un patadura como yo, un concurso de baile, querer convocarlo o invitarlo. Bueno, pero usted está diciendo, si la convocatoria de Marcelo en todo caso sirve para hacer más grande y para difundir a Salta, para que la gente de mi provincia conozca un poco más, tiene un tinte benéfico que es siempre colaborar, desde algún punto el sueño es colaborar con alguna fundación o con algo, y en todo caso esto también sería un puntapié de partida para que usted tenga una plataforma electoral mucho más grande, o sea, hay condiciones planteadas que podrían hacer incluso que atapuntarlo a usted a una victoria electoral. Sí, por supuesto que sí, por eso también lo puse como unas cosas que suman para compensarlo, conversarlo y muy posible decir sí si sugiere la convocatoria, ¿no? Cosas que no surgió, le dicen a los Twitter, pero no lo habíamos evaluado antes y si yo le digo que lo tenía pensado, le estoy diciendo mentira, no es así, no pensamos que íbamos a salir del nejido de nuestra provincia.